Tachira, potencia informativa Durante una visita de trabajo a la población de Seboruco, el gobernador José Bielma Mora recalcó la laboriosidad de los agricultores del Tachira y el éxito de varios cultivos y todos los trabajos que tienen que ver con el campo tachirense Ya después uno va caminando y va aldea por aldea, reconocer a los héroes de la patria Los héroes de la patria no son más otros que los campesinos Los campesinos que todos los días la abriegan, que están en esas montañas abriendo surcos para colocar semillas y levantar frutos frutos del alimento, de la nutrición y la vitamina del venezolano Así que a todos ellos, mil felicitaciones Asimismo el gobernador acompañó los actos religiosos en honor a la patrona del municipio Santa Rosa de Lima y aprovechó para prometer 10 casas de cultivo y el arreglo de la escuela Tachira, potencia informativa